El contacto es en este micro de información de Monta Con un querido amigo, con Dalton Monté ¿Cómo andas Dalton? ¿Cómo te va Pedro? Muy bien, muy bien Carlos Conchillas Qué lindo escucharte, qué lindo es saber que estás allí en Conchillas En ese lugar tan lindo que es la zona del puerto Con unos emprendimientos increíbles Y un hombre de siempre de Conchillas Vos sos de un buen pero de siempre de estar en la vida de Conchillas, ¿no? Bueno, yo ya hace prácticamente 6 años que estoy viviendo acá Pedro Y bueno, me dediqué un poquito a lo que es un emprendimiento con cabañas Con casas de alquiler para verano También alquiler permanente Y bueno, ha resurgido Conchillas Este verano, tuvimos un verano muy lindo Digo, donde hubo mucho público Y bueno, con lo que estamos pasando Tal vez, a veces hasta demasiado Pero bueno, la gente hizo turismo interno Y bueno, la playa nuevamente fue la playa de Conchillas de antes, ¿no? Claro El sábado y el domingo de mucho público Y bueno Y lo más importante es que también se tomaron todos los recaudos del caso Porque había mucha seguridad Había mucha cabeza puesta a los empresarios de la zona Que hablaban de eso Un turismo responsable, seguro Y de lo que se está aconsejando en estos momentos Al aire libre, que es súper recomendable Donde, bueno, estás justamente en contacto con la naturaleza, ¿no? Sí, sí, claro Pedro Senderismo Otra comisión que está trabajando ahí en limpieza de la playa grande Que está hecho un trabajo hermoso Y está realmente hermoso Conchillas La gente está construyendo mucho Mucha gente de Bambú, gente de otro lado Pero tuvimos público de todos ya Incluso de Montevideo, está del este Tenemos gente acá que le gusta el agua dulce Y la pesca sobre todo del agua dulce Y de los mejores atardeceres del Uruguay, Dalton Porque la verdad que Los atardeceres de Conchillas son de los mejores del Uruguay No lo decimos porque tenemos un pedacito de corazón allí Sino porque realmente lo son No ves fotos que son increíbles Y vos decís Acá el Photoshop no camina No necesitas Photoshop acá Lo único que voy a hacer es poner la cámara y darle clic nomás El viejo barco Pontón es un emblema con la foto Lástima que le va quedando tan poco, ¿no? Pero bueno De nada los atardeceres Indudablemente es privilegiado el segundo lugar Vos tenés así un complejo de cabañas Que están preciosas, que están muy prolijas, muy lindas Frente a Barroso de San Francisco Corregime si le estoy hablando en algo Pero son esas cabañas Que tienen, contame cómo se llaman Cómo se hace también para poder acceder Hay gente que por ahí quiere tomar vacaciones En este tiempo, ¿no? Para acceder, digo, simplemente a mi teléfono Llamarme Hay una página ahí que se googlea Y dice cabañas Rincón de San Francisco Donde hay fotos de las cabañas Y bueno, tenemos un duple con piscina compartida Después hay cabañas desde cuatro personas Hasta diez personas Que es el máximo Incluso daría para más Pero lo manejamos así por un tema de COVID, ¿no? Que se dispuso un poco No tener más de diez personas juntas Entonces también haciendo caso a eso Achicamos un poquito la capacidad Ya en cuanto a camas Este, casas que de repente daban para doce, catorce personas Las trajimos a diez y a ocho, ¿no? Y este, y bueno, y ahora en el invierno Vamos a tratar de mantenerlos Con precios especiales Para que la gente pueda salir un fin de semana De aire libre Este, pueda hacer este, algún paseo interno Porque digo, esto Desgraciadamente esto va a continuar durante un tiempo Este, no es ser pesimista Si no creo que realista Esto no se va a ir de hoy para mañana Y este, y la gente también tiene ganas De poder salir a un lugar A donde comer un asado O en un parrillero O tener un, yo que sé Un disfrute de tirar una Que sea, pescar en el arroyo de San Francisco ¿Estás precioso? Hiciste un diquecito Como es un, un, una, precioso Un atracadero Hay un lugar precioso Para ir a tomar parte Un mirador Lo construimos con un amigo Acá con Juan Tojo Medio mano a mano Con alguna ayuda De algún vecino también En que hablar económica Este, bueno En su momento fue medio polémico Porque bueno Nosotros con el afán de hacer Este, tampoco respetamos Los permisos Digo, ahora ya está Todo en proceso Se solicitó la intendencia Muy buen apoyo De Guillermo Hubo Mario Coleman Este, y bueno Y nos dieron para adelante Y bueno Y se terminó el muelle Y la verdad que Ha sido motivo de disfrute Porque el muelle Todos los días Tiene gente pescando Que le tomando mate Es un paseo Es un paseo más Que se suma conchillas Dalton, la última Primero agradecerte Este contacto Nosotros hacía tiempo Queríamos hacerte una nota Porque nos gusta Hablar con los emprendedores De conchillas Creo que son las personas Que aparecen siempre En la historia Después que pasan los años Las personas que visualizan Como vos Como tantos otros Que han pasado Por este espacio Visualizan El potencial del lugar Vos sos un enamorado De ese lugar Porque te has ido a vivir allí De siempre Del Copic Siempre has estado Yo te recuerdo a vos Con toda la muchachada Linda del Copic Con en fin Con Roberto Letti Con Ramiro Prieto Con que se Con tanta gente linda Ahí del Copic Con Gabriel Matos Siempre pensando En llevar cosas A Conchillas En llevar cosas Al puerto Y ver que seguís Echando para adelante La verdad Queríamos destacarlo Queríamos felicitarte Agradecerte Y bueno Que seas la invitación También para toda la gente Que te está escuchando A lo largo y ancho Del Departamento de Colonia Litoral Sur del Uruguay Bueno Pedro Muchas gracias Si, si le metemos Porque más allá De que Más allá De que uno Tiene emprendimiento Porque también Es una forma De generar Un trabajo Para Un ingreso Para uno Pero también Uno apostó Acá Conchillas Porque es el rincón Que a uno le gusta Que Digo yo tengo 56 años Y creo que vengo De que nací Me acuerdo De los 2-3 años Para adelante Pero Vine toda mi vida acá Y bueno vi todo El proceso de Conchillas Vi la Conchillas Cuando uno era chico Esplendrosa Donde hubiera adolescentes Que venían hasta Omnios de embudes Hoy en día ha cambiado Obviamente casi todo el mundo Tiene vehículo Gracias a Dios Y más formas de moverse Pero donde veíamos Este La playa colmada Digo obviamente Contra la naturaleza No se puede Hubo Se fue mucha arena Ya la playa No es la misma Se está recuperando Muchísimo Pero digo Hay que trabajar todavía ¿No? Este No No tenemos Una excelente playa Como quisiéramos Sí Se ha mejorado mucho Y está muy prolijo Muy bien atendido Con su parador Allá De la equita Con Otros comercios Que abren carritos Acá En la playa Chica Que le llamamos Copi Vuelta y vuelta Yo que sé O sea Lugares para Venir a comer Para pasar El día Hay Y bueno Y la gente Disfruta de eso Obviamente Y creo que le están Encontrando también El perfil Digamos El target Ese de turismo Histórico De tanta riqueza Con las raíces inglesas Y con tanta riqueza Vinculada Hoy también A un emprendimiento Como es Monte de Plata Y a lo que fue La arena Y la piedra O sea Hay mucha historia Para contar Hay mucha cosa Para descubrir En Conchillas Así que ir a quedarse Ahí a las cabañas Del rincón De San Francisco Este Y a disfrutar De algunos días Allí En contacto Con la naturaleza Sin aglomeraciones ¿Qué mejor? ¿Qué más se puede pedir? Dalton Un abrazo enorme No, por favor Muchas gracias Pedro Por llamar Un abrazo grande Señoras y señores En el micro De formación De Monte de Plata Dalton Ponte Pasaba en Radio Carmela ¿Qué más se puede pedir?